Hola, hola mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal Mujer de Hoy y me siento inmensamente feliz de que me acompañen por primera vez en esta nuestra nueva sección Un Día a la Vez y bueno, como ya les expliqué en un videíto de qué trata, recuerden que los atuendos o outfit que yo aquí les voy a mostrar no les voy a decir para qué ocasión los utilizaría, ya que en cada estado, cada ciudad, cada pueblo, cada ranchería cada municipio tiene su propio clima, entonces creo que desde ahí ya hay una variante como también hay una variante en nuestro tono de piel, peso, talla, todo eso todo lo que yo les voy a estar mostrando está basado particularmente en mis gustos algo que me hace sentir muy cómoda y que si más allá de que me quede o no me quede el tono no me quede el atuendo, bueno, la verdad no le doy importancia porque es con lo que yo me siento muy cómoda pues bueno, me acabo de bañar, voy a secarme un poquito el pelo y entonces ya les voy a estar mostrando cómo es que nos vamos a ver de guapas con este atuendo que les voy a estar mostrando en nuestra sección Un Día a la Vez, así es que vámonos ¡Listo! Una vez que se ha secado el pelo, ha llegado el momento de mostrarles este atuendo completo u outfit ¿Les parece bien? Si comenzamos, bueno, como pueden ver todavía no estoy maquillada todavía tengo la marca de los goggles, pero eso no es ningún problema Bueno, mi primer prenda es esta falda que ustedes ya conocen, es de Shein es bastante larga, súper cómoda y en un tono negro muy intenso me encanta esta falda La voy a estar combinando con este body en tono color carne la verdad es que en textura, el color carne me fascina y el contraste entre negro y este tono me gusta bastante vean qué bonito es y también fue compra en Shein De accesorios voy a estar utilizando esta que ya me la conocen es una bolsa negra que tiene la R de Rosy me es súper práctica y siempre, siempre la utilizo vean qué bonita está también la tengo en tono blanco, después se las mostraré y bueno, vamos a complementar el bolso con estos zapatos que compré en Coppel que creen, que creen, me encantan ahora lo van a ver ustedes bueno, los demás accesorios son estas pulseritas una de ellas tiene la corona de reina porque yo soy la reina del hogar, de mi hogar por supuesto además de estos aretes que seguramente ustedes ya los vieron en algún video de compritas vean y bueno, de gargantilla voy a utilizar esta en tejido de panza de víbora algo sencillo porque el arete es grande qué les parece si en este justo momento pues nos transformamos vean ustedes el cambio, sí que sí pues vean ustedes la combinación, cómo es que se ve el tacón me fascina el estilo de la zapatilla esta combinación es perfecta la verdad que me encanta cómo me luce la figura los accesorios son sencillos porque el arete es bastante, bastante grande el pelo en este momento lo tengo todo hacia atrás vean, aquí están las pulseritas que les mostré en el video y bueno, otra opción también podría ser colocarme el pelo hacia el frente ya que las puntas tienen ondas ligeras y vean la diferencia qué bonito, de verdad la zapatilla y todo yo deseo que este contenido y esta nueva sección en verdad les guste podemos aprender juntas, claro que sí, aportándonos ideas como ustedes saben, ya se los dije yo les comparto lo que a mí me hace sentir cómoda más allá de la ocasión, el tiempo o el clima y bueno, pues así es como luce me encanta estarles modelando lo mío, lo mío, ustedes saben mis chulas, es la modelada pues así llegamos al final de este video recuerden ustedes que tenemos una cita muy pronto en un sí, ustedes ya lo saben en un próximo video besitos bye bye recuerda, un corazón alegre hermosea el rostro adiós adiós adiós